Marcelo Tinelli volvió a perder en el playtime nocturno Marcelo Tinelli volvió a perder en el playtime nocturno El viernes por la noche la propuesta del 13, no superó las expectativas y volvió a perder con la ficción de Telefe. En el único día en el que el bailán de 2018 podía remontar en el ratín no pudo vencer a todo por mi hija y obtuvo 11. . 4 puntos contra 11. 7 puntos de su rival directo. El show televisivo sufrió otro cachetazo, frente a sus ilusiones de levantar cabeza y la alerta cada vez se enciende más. . El momento de tensión, tras el puntaje negativo que le puso Ángel de Brito Sol Pérez, y la posterior corrección a causa de la intervención del conductor, fue uno de los segmentos más destacados del show. . Sin embargo, el regreso de Florencia Peña, las performances de Flor Vigna, Benjamín Alfonso y varias figuras que estuvieron en la pista de baile tampoco lograron levantar ratín, y Tinelli sumó otro día negativo desde el debut del ciclo 2018. . 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